Música Mi nombre es Carlos Pino, placer estar aquí con ustedes hablando de este tema tan interesante que es el ateísmo en la sociedad y lo que me atañe específicamente que es el naturalismo, pronto lo veremos en pantalla. Soy ingeniero de profesión, ingeniero de sistemas, he estado ejerciendo en esa área por ya unos siete, se siente como una eternidad básicamente. Pero también he dado clases de lo que es teoría de sistemas, electrónica para ingenieros y temas científicos que me han fascinado desde muy pequeño. Recientemente decidí comenzar una iniciativa de divulgación hace algunos años y es lo que he estado haciendo en línea en redes sociales y en un blog que comencé. Uno de los temas que más me fascina es el de la cosmología y quería compartir un poco con ustedes porque siento que hay una discrepancia en ocasiones con respecto a lo que pensamos del ateísmo y su enfrentamiento natural con las religiones y lo que es realmente la evaluación del modelo cosmológico del universo diseñado. No necesariamente son equivalentes aunque uno fácilmente incluye al otro. Quisiera comenzar por plantearles, probablemente la mayoría de los que están aquí somos ateos, la razón por la cual hemos decidido que lo somos. Normalmente es una pregunta que se nos hace cuando hablamos con nuestra familia o con nuestros amigos del tema de que somos ateos. ¿Por qué? Y normalmente no nos faltan las razones. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Pues estas son solo algunas. La principal y la que más se ve en línea es el tema de que las afirmaciones religiosas suelen parecernos ridículas. Son extremadamente fantasiosas. Nos hablan de que el diablo o un demonio enterró los huesos de los dinosaurios para engañarnos sobre la edad de la tierra. Se nos habla de personas que nacieron de vírgenes, que resucitaron luego de tres días. Son historias que no estarían fuera de lugar en un libro como El Señor de los Anillos. Entonces, es relativamente sencillo decir, esto es una fantasía, realmente no me lo creo. Pero esa no es la única causa. También es cierto que la segregación religiosa es la mayor causa de sufrimiento en el mundo. No hay más que abrir un periódico o una página de noticias en internet y darse cuenta de esa terrible realidad. La imagen habla por sí sola. También tenemos el hecho de que la confrontación entre la religión y la ciencia es uno de los mayores obstáculos que ha tenido la especie humana para su progreso. Bien, moral, científico y de todos los tipos. Desde la época de Galileo hasta las clínicas de aborto del día de hoy. Y el intento noble pero bien obstaculizado de investigar con células madres. Si podemos pasar a la siguiente, no se me han acabado las razones. También es cierto que la religión hace lucir como una virtud a la creencia sin evidencia. Lo llaman fe y dice que es algo que todos deberíamos tener. Personalmente siento un gran rechazo hacia la idea de personas yendo a una pared a inclinar su cabeza una y otra vez en reverencia, hablando con un amigo imaginario. Igualmente, la religión convierte a nuestra interpretación del universo en un accidente geográfico. Si nacimos en Occidente, pues Dios vino a la Tierra en una misión suicida a salvarnos a nosotros de sí mismos. Si nacimos en Oriente, pues Dios es un elefante con ocho manos y así sucesivamente. Adicionalmente, pues la religión estanca y está relacionada al tema del sufrimiento humano, los valores. Y convierte a personas que en principio son tan iguales como tú y como yo, en psicópatas. De repente, si tienes 72 vírgenes esperando en otro mundo, pues no parece tan loco meter un avión contra un edificio. No que yo lo haría, pero vamos a pasar a la siguiente. Ahora, hay una razón adicional que es un poco quizá más personal y es más para los que crecimos viendo Cosmos. Y es el hecho de que si ustedes ven esa imagen, que allí no se aprecia demasiado bien, pero estamos hablando de unas 5500 galaxias en un espacio diminuto del cielo. Galaxias que cada una contiene cientos de miles de millones de estrellas, de sistemas solares, de mundos. Y de repente se nos dicen, no, eso no existe alejado de tu propia experiencia, todo gira alrededor de ti. Siento que le quita un poco su belleza, le roba la magnificencia al universo decir que todo eso fue creación de un ser que no es demasiado diferente de un ser humano, tiene motivaciones muy similares. Y que lo hizo para una cultura, de una raza, de una especie, en un planeta diminuto, en una galaxia que realmente también es pequeña en la gran escala de las cosas. Entonces, me cuesta creerlo. Y esas razones son plenamente válidas para ser ateo. Aquí probablemente la mayoría compartimos una o todas. Pero lo cierto es que esa no es toda la historia. Si realmente queremos evaluar en consecuencia la hipótesis de si existe una inteligencia creadora, no nos podemos quedar solo en las historias tribales y culturales y tradicionales que escuchamos sobre la representación de lo que es Dios. Tenemos que hacer una diferenciación. No es lo mismo el teísmo, que es lo que normalmente enfrentamos a nivel religioso. Es la idea de que Dios escribió la Biblia o la inspiró y el Corán y Dios tiene nombre y personalidad y le interesa mucho con quién nos acostamos y cuándo. Esa es fácil de rechazar. Pero también está una hipótesis un poco más sofisticada que a primera vista no es tan sencillo decir que es mentira. Se trata del teísmo y hay personas muy inteligentes y que yo admiro mucho que lo han defendido. Es la idea de que existe un diseñador y ese diseñador es necesario para poner en movimiento el universo, para definir las reglas iniciales. Este diseñador no está participando activamente, no es el que cumple milagros o el que responde plegarias, no le importa qué equipo gana o si fue penal o no fue penal, realmente no le interesa. Y este Dios no está en contra de los descubrimientos científicos, al menos si no lo analizamos demasiado en profundidad. De hecho, los teólogos sofisticados suelen incorporar todo lo que se descubre a nivel cosmológico, a nivel físico. Y dicen que cada descubrimiento nos acerca a la mente del Creador. Ahora, cuando llegamos a este punto, ya no estamos hablando simplemente de quién es ateo y quién es creyente. Estamos hablando de, observando el universo, qué nos dice la evidencia. Son dos modelos cosmológicos, ambos son plenamente válidos, porque la verdadera realidad de este asunto es que no sabemos cómo se formó el universo. Es el mayor de los misterios y con toda la razón. Por supuesto, si queremos conocer la mente del Creador, de existir, tenemos que estudiar toda la obra. Eso incluye lo que vemos actualmente, todo lo que ha sido la evolución del cosmos desde su origen y por supuesto ese momento que supuestamente, hasta donde sabemos, es el origen del universo, el Big Bang. Veamos. ¿Qué nos dice la evidencia? Muy bien. Lo difícil de comenzar a estudiar esto, además de lo obvio, estamos estudiando el universo, es que según podemos observar en el cielo, el universo es relativamente estático. Las estrellas son las mismas, lo han sido por decenas de miles de años. De hecho, hace unos 100 años, la opinión generalizada entre científicos era que el universo siempre había existido, siempre había sido exactamente como lo conocemos ahora. Galaxias girando, planetas en su sitio, todo siguiendo su órbita, patrones que no se interrumpían en ningún momento. Eso no sobrevivió al siglo XX, debido al caballero con la pipa, muy distinguido, Edwin Hubble, quien en ese momento gozaba del privilegio del mayor telescopio que había en la Tierra. Y lo apuntó al cielo y se dio cuenta de que todas las galaxias estaban haciendo algo rarísimo, alejarse de la nuestra como si le tuvieran miedo a lo que está pasando en la Tierra. Y eso no es lo peor, sino que mientras más lejos estaban las galaxias, más rápido se alejaban de la nuestra. Eso pudiese hacer nos sentir muy especiales, excepto por el hecho de que desde cualquier galaxia, el ángulo era el mismo. Desde cualquier galaxia, todas las demás se están alejando de ti. No hay ningún tipo de marco de referencia especial. Simplemente el universo está en expansión. Y eso fue un poco raro. Algunas personas se negaron a que pudiese ser posible. Surgió la teoría del estado estacionario del universo. Se defendió en la medida de lo posible. Al final terminó siendo descartada. Pero antes de eso ya, el segundo caballero aquí, George Lemaitre, quien también era físico y cura, porque nadie es perfecto, hizo cuentas hacia atrás y se dio cuenta que si el universo se estaba volviendo cada vez menos denso y más diluido, pues no había que ser un genio para darse cuenta que en el pasado tenía que ser más denso, más caliente, más compacto. Y si seguías corriendo el tiempo hacia atrás, llegarías a un punto donde todo estaría contenido, el espacio, el tiempo, la energía, la materia, en un volumen subatómico. Y de allí todo tendría que expandirse. Él utilizó la teoría general de la relatividad para hacer esa predicción. Esa teoría no funciona cuando llegas al nivel subatómico. Entonces ese es el punto en el que realmente ya no sabemos. Sabemos que el universo tuvo que haber comenzado muy compacto, pero si ese es realmente el inicio, el origen, por eso lo coloco entre comillas, del tiempo, es un poco más debatible. Sin embargo, hay muy buenos argumentos de lado y lado. Por ejemplo, Stephen Hawking dijo no hace demasiado tiempo que él no tenía sentido preguntar qué había pasado antes del Big Bang. Era como preguntar qué había al norte del Polo Norte. El tiempo comenzó a correr allí. Y lo cierto es que con todo el respeto que le tengo a Stephen Hawking, puede que no, puede que no sea cierto. Y en eso es algo en lo que los cosmólogos, algunos, y los teólogos extrañamente están de acuerdo. Esa no es la historia completa. Es plenamente válido preguntar qué pasó antes del Big Bang. Y puede ser que no haya pasado nada, puede ser que Stephen Hawking tenga razón. Pero si realmente queremos evaluar todas las posibilidades, tenemos que poner en confrontación todos los modelos cosmológicos que podamos contrastar con lo observado. Y uno de esos, aunque puede causar antipatía por todo lo que sabemos implica a nivel cultural, es que de verdad haya una inteligencia detrás de la creación. Que el universo tenga una causa trascendental, supernatural, inconocible. Un motor primario que haya sido necesario para poner a correr las cosas. Suena un poco complejo, un poco innecesario, pero bien, no está demostrado que no sea así al menos de inicio. Eso se contrasta con otra opción. Que el universo simplemente sigue sus patrones. Eso es lo que hemos observado hasta el momento. Y el hecho de que lleguemos a un punto donde ya es un poco más difícil de investigar, no es razón para sugerir que tenemos que tirar todo por la borda y incluir un reino supernatural en nuestros estudios. Entonces los cosmólogos dicen, ok, no sabemos qué pasó antes del Big Bang, no sabemos si el universo es eterno o tuvo un primer instante en el tiempo. Pero es posible que simplemente haya diferentes líneas de tiempo, diferentes universos, todos siguiendo patrones como los que hasta ahora hemos estudiado en nuestro propio universo. Ahora, ¿cómo diferenciar entre estas dos cosas? Simplemente le decimos a los teólogos, estás loco, no tiene sentido lo que estás diciendo. Bueno, provoca, pero no debería ser la aproximación científica al problema. La aproximación es estudiar la evidencia. Estamos hablando del origen del universo hace 14 mil millones de años aproximadamente. Entonces, no es mucho lo que nos queda. Lo que sí sabemos es que cuando observamos el cielo y cuando chocamos protones unos contra otros y tratamos de descubrir la realidad subyacente, surgen ciertas características que hay que explicar. Hay que explicar en un modelo científico coherente, matemático y lógico. Una de ellas es el hecho de que el universo, tal y como lo observamos actualmente, es extremadamente homogéneo. Y eso es raro, porque es tan grande que no hay manera de que una señal viaje por todo el universo homogeneizándolo. Estas partes lejanas del universo, más o menos tienen la misma cantidad de galaxias, en la misma distribución, más o menos a la misma temperatura, es algo difícil de explicar. Entonces, surgen modelos como lógicos, como el modelo de la inflación, que dicen, bueno, lo que pasa es que había un campo cuántico inflacionario al principio de los tiempos. Estamos hablando de fracciones de segundo luego del Big Bang. Ese campo infló el universo de tal manera y a tal velocidad, muchísimas veces más rápido que la luz, que se mantuvo homogéneo a pesar de la separación. Eso es una teoría, pues, explica ciertas cosas y no es falta de problema en otros aspectos. Pero es necesario poder explicar lo que observamos si queremos realmente competir en el juego de los modelos cosmológicos. Adicionalmente, sabemos que hubo una diferenciación cuántica. Ese campo inicial que expandió el universo ya no existe tal y como existía en ese momento. De alguna manera, se diluyó en lo que ahora llamamos materia y energía. 12 partículas de materia, 4 partículas de fuerza, el modelo estándar de partículas. Esto sucedió como un evento natural y cualquier modelo cosmológico tiene que poder explicar por qué y en qué medida. Estamos hablando de números, cálculos, masas. Adicionalmente, tenemos el problema de la entropía. En mi opinión, el mayor de los problemas de cualquier modelo cosmológico. El universo temprano tenía una entropía extremadamente baja, lo cual no es un estado natural para un sistema de cualquier tipo que tenga un cierto tiempo evolucionando un sistema termodinámico, como lo es nuestro universo. Entonces, nuevamente, los modelos cosmológicos tienen que luchar con el problema de la entropía. No pueden huirle. Tenemos el problema de la materia-antimateria. Estamos hechos de materia. En teoría, debería haber al menos la misma cantidad de antimateria en el universo. No es así. Problema para los cosmólogos. Sabemos que hay una cierta relación entre el hidrógeno y el helio. Más o menos ya explicada por el modelo del Big Bang, pero también es una característica observable, que es una pista de cuáles fueron los procesos que se dieron durante el principio de los tiempos. Tenemos el fondo de radiación cósmica, una verdadera bondad que no va a durar por mucho tiempo en el universo. Y es la luz que todavía puede verse. Se dice del Big Bang, sucedió un poco después del Big Bang, que el universo se hizo transparente, unos 380 mil años, pero bien, es el brillo que nos queda de cómo lucía el universo a nivel de dónde había materia, dónde quizá no había tanta materia. Tienes que poder explicar cada uno de esos elementos. Y uno de los misterios más grandes actuales, de la energía y la materia oscura. Estas son partículas que también debieron surgir en el inicio de los tiempos. Necesitamos poder explicarlas. Necesitamos que tu modelo cosmológico de multiverso o de creador pueda calcular cuáles son las variables que afectan el universo que observamos actualmente. Entonces, como pueden ver, estos son temas bastante complejos. No se trata de si Dios existe o si no, o si es bueno o es malo. Se trata de, ok, vemos esto en el cielo, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo explicamos mejor? Afortunadamente, del lado de la cosmología, hay muy buenos modelos, ninguno de ellos está completo. Uno de los modelos es el del Gran Rebote, donde el universo tiene etapas de expansión y de contracción. Actualmente vivimos en una de expansión y eventualmente volverá a recaer sobre sí mismo, colapsar y a rebotar en un nuevo evento de Big Bang. También tenemos el tema de que los universos puedan desprenderse unos de otros a nivel de microagujeros negros, que luego se separen. Pues ya sabemos que el espacio-tiempo es una tela maleable. Nada nos dice que no pueda separarse o cercenarse de alguna forma. También está el tema del multiverso, donde esos universos, donde esos Big Bang no son más que variaciones entrópicas en un universo que en realidad es eterno y cada uno se separa en una explosión propia. Ahora, no me crean, ninguno de esos es el origen del universo. La verdad es que no tenemos idea de cuál es el origen del universo. Pero lo que quería dejarles claro es que hay muchos modelos tratando de explicarlo. Los teólogos nos querrían hacer creer que es imposible siquiera empezar a pensar, a concebir cómo es un universo sin Dios. Pero no es cierto. La verdad es que es bastante fácil. Cualquiera puede hacerlo. Por supuesto vas a tener problemas. En el tema del gran rebote tendrías que explicar, bueno, ¿y qué causa el colapso? ¿O qué causa el rebote? Y así en cualquiera de los otros. Pero esos son problemas que se evalúan matemáticamente, lógicamente, en función de la evidencia. Y hacen predicciones. Esta no es una ciencia abstracta. Tiene un muy fuerte y muy poderoso y muy importante componente filosófico. Pero también es abordado por la observación de telescopios como el Hubble y como el próximo James Webb. Y por lo que se hace en sitios como el LHC. Eso informa la filosofía que nos permite crear las hipótesis. Entonces, se habrán dado cuenta que si yo soy teólogo, en este momento me cuesta un poco competir en esta liga. Ok. Si Dios existe, ¿cuál es el valor esperado de la entropía? Está complicado, ¿no? Pero los teólogos, por supuesto, dirían que esa es una visión injusta porque lo que ellos proponen es algo más filosófico. No se trata de hacer cálculos, sino de crear un marco de referencia que sea lógico y que permita explicar lo que observamos. El punto en el cual ellos más se acercan a tratar de competir en esta liga es al decir que el universo fue entunado para la vida y que eso es evidente, ¿no? Porque tenemos unas ciertas variables que si modificaras alguna, pues la vida como la conocemos ya no sería posible y en eso todos estamos de acuerdo. Yo encuentro tres problemas, sin embargo, con tirar la toalla por ese argumento. Dicen que el universo está afinado para la vida. Como a mí me enseñaron a preguntar desde pequeño, lo primero que hago es decir, ok, ¿qué es la vida? Según esta visión. Y ahí se empieza a desmoronar un poco el argumento porque ni el biólogo con más premios puede decirnos qué es la vida con total seguridad aplicando a todo el universo. Y los teólogos no solo lo aplican a este universo, sino a todos los universos que podrían existir. Déjame decirte que es admirable. Entonces yo me pregunto, ¿una inteligencia artificial es vida? ¿La vida necesita metabolismo, necesita reproducción, evolución, herencia? ¿La vida puede ser un cerebro flotando en el vacío, como sugirió Boltzmann en el siglo XIX? Porque si puede ser así, me puedo imaginar muchísimos universos donde podría haber vida, muy diferentes a los universos en los que nosotros vivimos. Entonces, me cuesta creer que de verdad no había otra opción. Adicionalmente, parece un poco selectivo decir que nuestro universo está diseñado para la vida, cuando lo que menos hay, hasta donde sabemos, es vida. Lo que más hay, como bien decía Carl Sagan, era un desperdicio de espacio inmenso. Donde, aunque en todos los planetas del universo hubiera vida, la mayor parte del espacio es nada. Y la vida, si medio se sale del planeta en el que vive, en el que evolucionó, muere. Y si se descuida en el mismo planeta, muere. Entonces, yo pensaría que si el universo está diseñado para algo, es para el vacío. O para las piedras. Obviamente las piedras no hablan. Y no pueden decir que el universo es para ellas. Nuevamente, parece un poco sesgado el argumento. Adicionalmente, analizando el tema y pensando en eso, de que las piedras no hablan y no pueden decir que el universo es para ellas. Me pregunto, ¿por qué las piedras no hablan? Si el creador del universo es capaz de modificar las leyes de la física para crear vida, ¿qué lo obligó a crear la química orgánica? ¿Era necesario que la masa del átomo de carbono fuera la que es? ¿Es necesario que se diera la evolución? ¿Por qué no hablan las piedras? Entonces, ¿por qué no están vivos los átomos o las estrellas? Pareciera que el mismo teólogo está limitando a Dios al decir que el universo no pudo haber sido de ninguna otra forma para hacer vida. Pero el universo pudiese hacer lo que sea y aún así tener vida. Entonces, este universo no está afinado para la vida a menos que presuma que la naturaleza es la que forma la vida. Entonces, el argumento se derrota a sí mismo realmente. Se dispara en el pie, digámoslo. Muy bien. Probablemente, a nivel cosmológico, no vamos a poder equiparar las dos teorías, las dos hipótesis. La naturalista parece ir ganando. Ellos dirían que el análisis no es justo y que probablemente deberíamos observar un poco más de lo que tenemos. Y yo estoy de acuerdo. No se trata simplemente de buscar los defectos. Lo que deberíamos hacer, si queremos ser científicos, es hacer predicciones. ¿Y cómo podría lucir el universo si de verdad hubiera sido diseñado? Ante esa pregunta, muchos religiosos normalmente se van directo, pues, ¿cómo luce? Y esa es la respuesta más fácil. Cuando tú ves un cachorrito, ¿cómo vas a decir que no existe Dios? Pero lo cierto es que tendrías que alejarte de eso, sacar el universo tal y como existe de la mente y preguntarte, ¿cómo luciría el universo si hubiera sido diseñado para la vida? Peor aún, por un Dios benigno. Muy bien. ¿Qué esperaríamos ver en un universo diseñado? En contraste con un universo que simplemente sigue procesos naturales. Ok, en cosmología. Esperaríamos, no esperaríamos, mejor dicho, en un diseño, ver valores cuánticos perfectos. A veces se nos dice que es así, porque la masa del electrón, porque la fuerza de gravedad o el valor del bosón de Higgs, todos son demasiado exquisitos como para haber sido al azar. Pero no es así en todos los casos, algo poco publicitado. Bien, está el caso de la entropía que mencioné hace un rato. La entropía del universo temprano es abusivamente baja. Es una locura. Es mucho menos de lo que hacía falta para crear vida. Nuevamente, si el universo estuviese diseñado, no esperaríamos ver que al diseñador se le pasó la mano en uno de los puntos. Yo trabajando en tecnología no suelo diseñar cosas de esa forma. No esperaría yo que el creador perfecto del universo lo hiciera. Tenemos algunos otros problemas. Por ejemplo, si el universo estuviese diseñado, no esperaríamos que toda la estructura atómica y subatómica fuese perfecta. Un rompecabezas que al ir descubriendo nos inspirara a entender la mente del creador. Eso no es lo que observamos. Observamos partículas que no cumplen ningún rol real en el universo, mucho menos ayudan a que exista vida. Partículas que existen por muy poco tiempo y decaen. O partículas que son tan masivas que no se forman en condiciones naturales. O partículas que simplemente no interactúan con ninguna otra y atraviesan el universo como si no existieran. ¿Para qué esas partículas en un universo diseñado? Nuevamente, es un poco difícil de explicar. Las distancias del universo, esperaríamos que fuesen explorables por la vida o esperaríamos que nuestra nave más rápida tardara decenas de miles de años en llegar al próximo sistema solar. ¿Por qué ese desperdicio de espacio en un universo diseñado? Más revelador aún. ¿Por qué el creador no es evidente en un universo que fue diseñado? ¿Por qué Newton no tenía razón cuando dijo que el creador tenía que estabilizar las órbitas de los sistemas solares cada cierto tiempo? Eso no es cierto. Eso no es lo que observamos. Observamos que la naturaleza sigue sus patrones sin necesitar ningún tipo de interferencia en ningún momento. Pareciera que el creador no existe. Ese es uno de los elementos que los teólogos luchan por explicar. En biología, ¿por qué si el universo fue diseñado para la vida, la vida es una ocurrencia tan reciente en un universo que bien pudiese ser infinito hacia el pasado? Raro. Adicionalmente, ¿por qué las formas de vida no están diseñadas a la perfección? ¿Por qué tienen vestigios? ¿Por qué les duele el apéndice? ¿Por qué tienen patas las ballenas? O el vestigio de las patas. Un diseñador hubiera bien podido hacerlas de una manera perfecta. No existiría la extinción. Simplemente todas estarían excelentemente adaptadas a su entorno. Más bien parece el resultado de procesos caóticos, no controlados. Bien. ¿Por qué no apareció espontáneamente la vida? Del polvo o del pasto o de la tierra, como dice la Biblia. En ese sentido le doy toda la razón a la Biblia. Esa es la única manera en la que tiene sentido que exista un Dios. Que las cosas de verdad hayan aparecido de la nada. Si fue necesaria la selección natural y la evolución, ¿por qué? ¿Para qué? Si Dios lo pudo haber hecho todo en un instante, en el estado actual. De hecho, pudiésemos tener cinco segundos de haber sido creados con la ilusión de que hemos vivido toda una vida. Nuevamente, difícil de explicar. Vuelvo al tema de que el universo esté mayormente vacío. Si el objetivo del universo era la vida, ¿cómo es posible que sea un desperdicio de espacio tan inmenso? ¿Eso es lo que esperaríamos ver honestamente en un universo diseñado? Siento que a nivel cosmológico y a nivel biológico no hay realmente de dónde agarrarse para tratar de decir que es probable que exista una inteligencia. Por supuesto, tenemos el aspecto cultural, el aspecto religioso, donde lo bien escrito, supuestamente, que están los libros que la gente considera sagrados, que mucha gente considera sagrados, pues son evidencia de que hay una inteligencia superior involucrada, como si fueran demasiado sabios para que un ser humano pudiese haberlos escrito. Ok, evaluémoslo. ¿Cómo es posible que después de decenas de miles de años de tener religiones y dioses e interpretaciones de lo que quiera el creador del universo, aún no haya forma de diferenciar la religión verdadera de la falsa? Si estas personas son las que le rezan al Dios real y todas las demás le rezan al falso y ese Dios es el que hace milagros, ¿cómo es que ya no empezamos a notar quiénes son los que tienen más suerte, los mejores trabajos, el carro más bonito, la esposa más bella, los niños más lindos? ¿No deberíamos ya tener cientos de indicadores estadísticos diciéndonos cuál es la religión verdadera, cuál es el Dios que de verdad responde a las plegarias? Raro, parece más bien que no existiera ninguno. Adicionalmente, tenemos valores religiosos. Los valores que vienen en la Biblia no deberían ser valores maravillosamente orientados al bienestar de los seres humanos. ¿Por qué no vemos eso? ¿Por qué vemos que los vicios que la cultura tenía son los mismos que encontramos en el libro que les reveló el creador? Y tienen esclavitud, y tienen violencia, y discriminación de género, discriminación de raza. O sea, Dios no sabía que eso no es bueno para el desarrollo de un ser humano, para su creación. Normalmente nos dirían, no, es que Dios tenía que... Normalmente nos dirían que Dios tiene sus razones, exactamente lo que acaba de mencionar. A lo mejor los seres humanos de esa época no iban a entender que la esclavitud era mala. Excepto que si tú dices, la esclavitud es mala y cae fuego del cielo, probablemente te crean. Probablemente todo el mundo suelte a sus esclavos el mismo día. Pero bien, adicionalmente, ¿cómo es que esos libros no revelan nada que esa gente ya no supiera? En cuanto al conocimiento científico. Eso es lo que esperaríamos de un universo diseñado. No nos dicen de mecánica cuántica, no nos dicen de física, las leyes de Newton tuvieron que esperar a que viviera Newton. Ok, a lo mejor esas cosas no eran muy prácticas. Pero ¿por qué no nos dijo, al menos en la Biblia, que existían los gérmenes? Hubiera sido bueno saber que lavarse las manos evitaba que nos muriéramos. Pero no, parece que ese tips no era importante. Adicionalmente, se nos dice, y esta es la parte donde a veces me pongo un poco más serio, que el universo no solo fue diseñado por una inteligencia, sino que esa inteligencia quiere lo mejor para nosotros, somos sus hijos, nos ama. Y yo pienso en los tsunamis, y pienso en los terremotos en Haití, pienso en los meteoritos, en las enfermedades como el ébola y la malaria, y parece tan egoísta decir que Dios te ama porque encontraste las llaves de tu carro. Mientras, un niño se muere con cáncer. Qué plan, ¿no? Qué tremendo plan, qué tremendo diseño. Ok, llegamos a este punto y yo siento que he hecho el caso de que ni a nivel cosmológico, ni a nivel biológico, ni a nivel cultural, hay realmente razones para creer en Dios. Pero no se trata tan solo de que somos ateos porque, ah, la religión la odio. Sino de que de verdad no hay evidencia, no hay evidencia a ningún nivel. Pueden decir que el universo es muy perfecto, o que es difícil de explicar, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Es muy difícil de explicar. Es el mayor de los misterios. Pero la hipótesis de que existe una inteligencia, justo eso iba, de hecho. Era una mala hipótesis. Ahora, lo que anoté aquí para recordar, qué bueno que me lo pusieron a tiempo, es las razones que he estado mencionando de una manera bien resumida. Cuando evaluamos el deísmo, la idea de que existe un creador que no interviene, pero que estuvo allí, con respecto a una hipótesis un poco más abierta como es, simplemente no sabemos, pero hay que buscar modelos cosmológicos que nos ayuden a explicarlo. Bueno, es fácil igualarlos, es fácil decir, bueno, 50-50, nadie sabe. Pero no es así. La hipótesis deísta es una mala hipótesis. Es una mala hipótesis porque no es falseable. Porque como mencioné al principio, todas las hipótesis sobre el origen del universo y los modelos cosmológicos tienen que competir en una liga que no es nada fácil. Que nos hablan de valores de la entropía, que nos dicen, ok, en qué microsegundo sucedió la diferenciación cuántica, y en qué nivel y a qué valores, y tienes que hacer gráficas y hacer ciencia, y buscar un trabajo en una universidad y ser rechazado por tus pares. Es difícil. Entonces, si tu hipótesis cosmológica es, Dios lo hizo y no te atreves a entrar a las grandes ligas de los números y la lógica y la filosofía real, entonces, tu hipótesis simplemente no es falseable, no se puede tomar en serio. Adicionalmente, el deísmo usa un argumento nacido de la ignorancia, que es el tema de que está diseñado para la vida, pero tú no sabes lo que es vida, y no sabes todos los posibles universos que hay allá afuera. Entonces, en función de lo que no sabes, estás sacando una conclusión. Es un argumento de Dios de los huecos, suena sofisticado, pero es lo mismo. Es lo mismo que, ah, bueno, el trueno es Thor y el maremoto es Poseidón, solo que ahora, por supuesto, llega a un nivel muy superior, el Big Bang. Ahora, algo adicional, es que es una mala hipótesis, porque no explica incluso lo que ya sabemos del universo. No hay evidencia de que el universo haya sido diseñado para la vida en ningún nivel, y mucho menos por un creador que ama la vida. No hay más que ver un documental de descubrir en África para ver que la vida no es fácil. Y no se trata de pecadores. Las gacelas no tienen sexo homosexual hasta donde sé, pero las cazan los leones y las matan. Muy feo. Entonces, es muy probable que los teólogos, si hubiese uno aquí probablemente lo diría, pudiesen responder todas esas preguntas que yo hice. Fueron doce, hay muchísimas más, hay cientos. Fácilmente yo puedo decir, no, es que Dios actúa de maneras misteriosas, y por eso la entropía, o todavía no descubrimos que quiso ser Dios allí. Yo puedo adaptar a la teología y a la creencia a cualquier cosa. Pero eso no es una bondad, es una falla. Una teoría que lo explica todo no explica nada. Yo puedo decir lo que sea, y si tú me dices algo, pues yo lo adapto y sigo diciendo lo mismo. Eso revela al teísmo, a pesar de que suena sofisticado, como lo mismo que el teísmo, una necesidad de creer. No es el resultado de un análisis profundo. Simplemente se expresa en palabras más sofisticadas. Esto es un tema que he estado discutiendo relativamente con frecuencia recientemente, por eso quise comentárselos en este evento. Y me he dado cuenta de que, a pesar de que la palabra y el diálogo es mucho más entendido en estos temas, cuando hablas con teólogos, al final del día, la diferencia entre si esto lo aceptas o no, es si te parece bueno o no te parece bueno. Y yo he encontrado esta analogía, sobre si te parecen buenas o malas noticias, no sé si lo distinguen bien. Del lado izquierdo tenemos uno de estos dibujos que venían en los libros para niños, donde simplemente tenías que unir los puntos. Y del lado derecho tenemos un lienzo en blanco con muchos colores. Obviamente el derecho es un poco más intimidante. El izquierdo es sencillo. Y si a ti te encanta seguir instrucciones, colorear entre líneas, unir puntos que ya otra persona previamente ha definido por ti, pues entonces todo esto del naturalismo es una noticia terrible. Porque estás solo. No hay autoridad máxima, no hay nadie que te pueda decir qué es lo que tienes que hacer y cuándo, qué es lo bueno, qué es lo malo. Si por el contrario lo que te gusta es la imagen de la derecha, y entre ellos orgullosamente me incluyo, y seguramente la mayoría de ustedes también, si te gusta tener el lienzo en blanco, dibujar con tus propios colores, todos compartimos los mismos colores, porque la ciencia y el universo es el mismo. Pero cada quien decide cómo verlo y qué dibujar para sí mismo, cómo interpretar la realidad. Entonces estas son las mejores noticias que nos pueden dar. Porque no somos esclavos de un dictador celestial. Nadie nos dice qué tenemos que hacer. A veces da un poco de miedo, porque hay cosas que no sabemos si son buenas o malas, hay cosas que son un poco grises, el universo es complejo, a veces no sabemos si estar de acuerdo con algo, si criticarlo. Pero esa es la realidad en la que vivimos. Y juntos podemos construir una moral, una ética, una filosofía, una política inteligente. Juntos podemos generar nuestro propio propósito. En esa nota quería cerrar. Porque más allá de si existe la evidencia de un creador o no, al final lo que importa es cómo lo interpretamos nosotros. Yo particularmente siento que mi propósito autogenerado se ha convertido en gran medida en la divulgación de la ciencia. Es algo que he estado haciendo, como les mencioné al principio, por varios años. Es algo que me apasiona por completo y que ha tenido buena recepción en línea. Algo por lo cual estoy muy agradecido y muy contento. Quería finalizar invitándolos, por supuesto, a leer el blog, a hacer cualquier tipo de pregunta que tengan, a iniciar su propia iniciativa si quieren ayudar a divulgar sobre estos temas, que realmente son muy bien recibidos, siempre que lo expreses adecuadamente. Y una última invitación y es a buscar su propio propósito y a generarlo. No a tratar de que nos lo den autoridades autodeclaradas que dicen que tienen poder en otro mundo mientras lo buscan en este, que dicen que hablan por el creador del universo, que tienen sombreros graciosos y son déspotas y teócratas y criminales en buena medida. Nuestro propósito lo generamos nosotros mismos y con ese pensamiento los quiero dejar. Muchísimas gracias. 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 Gracias.